Doc Romero, bienvenido, Doc. Buen día, ¿cómo estamos? Hoy quiero traerles algunos tips, porque parece ser que el adiestramiento del perro... Sí. Recién me preguntaba, Juan, si se podían adiestrar gatos. También se podían adiestrar, es más complejo, hay que tener más paciencia. Es otro sistema operativo. Exacto, tenés que resetear la computadora. Pero lo cierto es que en el perro, que además tiene un vínculo muy estrecho con nosotros, somos parte de su manada, si lo decimos nosotros, parte de nuestra familia, existen algunas pequeñas reglas que tenemos que tener en cuenta a la hora de querer enseñarle algo. Básicamente, yo diría que todo perro debería tener la estructura civil, cívica de convivencia. Claro. Esta es la verdad, que es saber dónde hace sus necesidades, saber, digamos, no saltar desaforadamente, no robar cosas de la comida, tener límites. Y esto el perro lo aprende perfectamente, sabe cuando puede entrar a un lugar, cuando no puede entrar a un lugar, si cumplimos algunas reglas. La primera de las reglas es la regla de las tres C. Bien. Las órdenes tienen que ser claras, cortas y concisas. No se puede decir, mirá que yo aprendí en qué mañana, con Mariano Pelufo en el Canal 9, que te quedes quieto. Claro. La orden es quieto. Todo lo demás fue un ladrido que desvía la atención del perro y que desviada esa atención, chau, perdiste. Esto es como los chicos. Cuando vos no lográs que, los que hablamos a veces en público, sabemos que lo que tenés que capturar es la atención. Si vos no capturaste la atención, si vos ves que en ese auditorio un chico está mirando para el techo, el otro está mirando para el otro lado, estás hablando a la nada misma. Bueno, esto te tiene que ocurrir. La primera de las reglas es la de las tres C. Órdenes cortas, claras y concisas. Bien. Por eso, cuando se le dice que se siente, no se dice, sentate, te digo, me dijo el doctor Romero. Se le dice sit, porque sit es bien corto, no porque seamos extranjerizantes, sino porque sit es corto y sentado es más largo. Y si sentado le vas a agregar ahora parado o quedate, sentate, el perro escucha la última parte. Se le empezó a complejizar. Fíjate que de alguna manera agudicé las palabras, sentate, quedate, entonces suena igual para el perro y no sabe a qué orden asumir. Por eso las órdenes también, además de ser con la regla de las tres C, tienen que tener, digamos, el impacto y la diferencia entre sí. No es lo mismo decirle sit, que a su vez, cuando querés que se eche, le decís platz, porque es una sola letra, una sola vocal tenés en los dos casos. No es que uno sea inglés y el otro alemán. Dos vocales y bien diferentes. Y bien diferentes. Una abierta, otra cerrada. Una abierta, otra cerrada. Es decir, el perro entiende claramente. De hecho, lo digo en función. Tuvimos un perro que se llamaba Billy, nos lo dieron a los dos años de edad, y nosotros le pusimos Willy, y para él era exactamente lo mismo. Estaba absolutamente acostumbrado a Billy, si le hubiéramos cambiado el nombre, hubiera entendido paulatinamente esto, pero para él no hubo tránsito, digamos, en una cosa o en la otra. Entonces, no uses en las órdenes, digamos, el sentate, quedate, parate, venite, porque para el perro es igual. Y no le agregues ladridos, entre comillas, que de alguna manera diluyan esa orden. La orden, además, o el proceso, tiene que ser con la regla de las P. Hablamos de la regla de las C, ahora hablamos de la regla de las P. ¿Qué tiene que ser? Progresivo. Es decir, no pretendas que tu perro aprenda la teoría de la relatividad cuando se la contás el primer día. Claro, en una tarde no lo vas a sacar andando. Tiene que ser progresivo. Tiene que ser paulatino, de a poco. Tiene que ser paciente. Vos tenés que tener paciencia. Tu perro percibe tu estado de ánimo. Y si estás enojado por la vida, no estés vinculado con el perro, porque el perro va a pensar que estás enojado con él. Claro. Y que algo mal ha hecho. Y que eso mal lo hace perder atención, porque el principio del perro y el vínculo contigo es que vos sos su ídolo, vos sos todo en la vida, sos su referencia, su facilitador. Y toda esta, y además, la última P sería el premio o la recompensa. Empezá a jugar con lo que se llama adiestramiento positivo o adiestramiento cognitivo. El perro tiene cognición. ¿Qué es la cognición? La capacidad de darse cuenta de lo que pasa. Esto que vos llamás imaginación, que de repente proyectás, el perro proyecta dentro de su simpleza. Es decir, proyecta y ve el futuro inmediato. Cuando vos te acercás a una puerta, él sabe que se tiene que correr, porque vos vas a pasar por la puerta. Eso es predicción de futuro inmediato, te guste o no te guste. Pero además, sabe que vas a abrir la puerta y vas a pasar por allí. Y sabe que del otro lado hay un mundo codiciado. Que es el mundo del adentro con respecto a la afuera. El mundo de llegar a un lugar permitido o no permitido. Y la última de las leyes, te hablé de la ley de las 3C, te hablé de la ley de las P, es la ley de tonos. No es lo mismo decir, ¡qué perro lindo, cómo te quiero! Me asusté. ¿Viste? Te asustaste por el tono. Sin embargo, yo dije, ¡no sabés cómo te admiro, Mariano! Claro, sí, sí, el tono dice todo. El tono dice todo. Ahora, si yo te digo, verdaderamente no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, Mariano, yo, la verdad, estoy en la otra vereda tuya. Y no te respeto para nada. No te respeto para nada. Yo digo, ¡qué amable el doc! ¡Qué amable el doc! Porque nos escuchan la música, no nos descifran estrictamente la letra. Entonces, la ley de tonos es fundamental. Y ser claro y conciso. Si yo le digo al perro, ¡no! Es no. Claro, sos un juez de tenis. Se terminó, es no. Claro, bien lo dijiste. Es no. En cambio, si yo lo quiero recompensar con el vínculo y con el afecto, ¡qué hermoso perro! ¡Qué lindo perro! Por supuesto que voy a ser coherente con mi pensamiento y voy a decir las palabras que me surjan acorde con el sentimiento. Pero le voy a decir, ¡qué hermoso perro! Y demás. Yo te lo puedo asegurar que lo experimento con mis perros. Cambia la cara, cambian el chip cuando empiezo con este tono. Este perro más lindo, ¡qué lindo! Tira la cereja para atrás, relaja. ¡Claro, qué lindo el ojo que tiene! No entiende nada de que le estoy alabando los ojos y demás. No pensemos tanto. Es la música. Es la música que sabe que es una música de vínculo y una música de afecto. Y un tip más. Si le vas a dar una recompensa, vamos a suponer que le enseñás a sentarse. Entonces, lo que vas a hacer es, el perro está parado, le vas a oprimir la cola, por decirle así, con fuerza y le mantenés adelante para que no se vaya hacia adelante. Y en el momento que se sentó, le decís la palabra sit. Y no más allá de 4 segundos, entre 1 y 3 segundos, tiene que haber una recompensa o afectiva o una recompensa gastronómica. Porque esa recompensa, si supera los 4 segundos, por ejemplo, a los 10 segundos, el perro no la relaciona para nada con el haber logrado el sit. Ah, si pasa más tiempo, no la asocia a la acción. Me dieron un premio, pero no me lo dieron porque me senté o porque fue el sit. Vaya a saber uno por qué. A partir de ahí, cuando cumplís estas normas, vas a poder enseñarle determinadas cosas. En otra oportunidad, vamos a contar cómo le enseñás a tu perro a hacer las necesidades donde vos querés que las haga y no donde a él se le antoja. Esto es más que importante para la convivencia. Doc, las redes. Se lo cuento en las redes, si quieres. D.R. Romero, dos R juntitas, ok. D.R. Romero, dos R juntitas, ok. En Instagram, en Twitter y en Facebook. Gracias, Doc. Antes que pasen cuatro segundos, te voy a dar la recompensa. Así la asociamos a la acción de la columna. Me la llevo. Gracias, Doc. Como siempre, el Doc tan claro y tan...